Hola mi gente, activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo Tengo el agrado de presentarles mi nuevo libro de fitness 100 formas de adelgazar y tonificar tu cuerpo Si eres una mamá muy ocupada o necesitas perder unos kilitos y deshacerte de esa grasa testaruda Entonces este libro es para ti Como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder En este libro estoy compartiendo todo mi conocimiento contigo como entrenador personal y coach nutricional Para que construyas el cuerpo que tanto has soñado Quiero darte las gracias de antemano por tomar el primer paso hacia un nuevo tú Espero que disfrutes mi libro tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo por ti ¡Comienza a transformar tu mente y tu cuerpo hoy mismo!